hola hola qué tal cómo están amigas y amigos este pues miren así llevo mi costura hoy me voy a poner en vivo amigas pero que creen que pasó se fue la luz se fue la luz aquí tengo mi aro aquí estoy todo pero pues bueno acá miren ya compré mi tinita este para esto ya ya la compré me costó bien cara 170 y tantos casi 180 esta tinita aquí está su respectiva etapa y pues aquí estoy yo haciendo esto voy a darle a ir mostrando ahorita como voy haciendo esto pues bueno en lo que nos hacen llegar la luz yo voy a seguir aquí este estoy echando esto verde ya ven que les dije miren ya todo lo que avance no he podido estar amigos en vivo bien bien estresada no sé ni qué fregado siento ay me amanezco bien bien así bien animada y todo y ya no todo hoy me lo hubiera llevado fíjense pero fui a hacer un montón de cosas fui a checar si estaba abierto lo de las placas para que mi esposo venga y vaya a recoger las placas del carro porque iban a pasar ya un año y nomás no las ha recogido fui este a comprarles truzas boxers a mis hijos pues porque pues ya los pobres ahí andan para el huevo fui a a que más fui no yo he andado allá y de allí me fui a surtir el mandado para la semana o sea pues me fui al supermercado agarrar este todo lo que necesito bueno no todo lo que necesito porque pues no no me alcanza para tanto necesito mucho y tengo poco entonces este poco poco nada más miren aquí voy estoy haciendo esto que ustedes ya alcanzarán a ver aquí ahí donde voy este de este lado aquí echando ahorita voy a echar todo esto y voy a ver si me hago para acá para acá y así ya saben dejen le voy a seguir porque esto se va yendo el tiempo y yo no avanzo por eso no las hago en vivo porque se me gasta la pila del celular y no sé qué hora va a regresar la luz que no sé quién fregados hizo sus fregaderas por ahí se me hace que alguien se quiso colgar alguien se quiso colgar de la de la red para no pagar y haber jodido el transformador a mí eso es lo que se me hace que pasó porque no me explicó otra lloviendo no está como para decir ay pero esto el sol caliente si está pero pues no está tan caliente como para decir como allá en huetamo que pasó que se quemó la subestación entonces aquí no es como para tanto a mí se me hace yo pienso que alguien se quiso colgar de la luz de esos que andan con sus diablitos para no pagar déjenlo voy a seguir dando y le voy a enseñando bueno pues miren siguiendo aquí voy de este ladito en la hojita y esta parte de aquí es parte del del pétalo entonces voy a seguir cruzando todo esto que ya yo yo aumente ok entonces yo aquí le voy a seguir dando en esto para cruzar este esto que ya había yo empezado entonces yo sigo aquí cruzando esto aquí era la forma mitad obviamente pues aquí esta es una hojita hay que darle la forma para acá para allá y pues ya verán cómo va quedando mañana amigas mañana que me vaya me lo voy a llevar y desde que llegue no me voy a mover de ahí para nada me voy a poner a este a cómo se llama me voy a poner a a coser apurarme a hacer esto porque amigas esto no se hace solo esto no se hace solo amigas tengo que hacerlo yo y pues bueno déjenme le doy ustedes van viendo yo como siempre bien agradecida con ustedes con todas las personas que me ayudan que me apoyan siempre de verdad eso eso es una como se llama pues es una gran ayuda lo que hacen con eso ustedes al apoyar a un creador de contenido y yo principalmente en lo particular yo se los agradezco muchísimo este todo ese apoyo porque pues ya ven siempre cuando uno está creando algún contenido o cuando uno es espectador de contenido también pues ayudamos con eso una el verlo otra el compartirlo otra los comentarios otra este el tiempo de reproducción y pues también ustedes que se unen a estos equipos que hacemos aquí de de en youtube porque pues los seguidores y este o los suscriptores y este cómo se llama y nosotros los creadores pues hacemos equipo no hacemos un muy buen equipo ustedes este reaccionando a lo que hacemos y pues nosotros haciendo pues en esto en este caso lo que nos gusta hacer no por ejemplo a mí aquí miren ahora voy a ensartar así y voy a a rematar hacia abajo también sirve que ven ustedes el revés cómo va quedando espero que esta amiguita le guste espero que le guste si no lo sé no si yo sé que si le va a gustar déjenle voy a seguir dando gracias